Oh mano, tiene un K400, loco, mira Uy, tiene eso, mira Mira ese cacharro, que ustedes creen de esto, gente Que ustedes creen de esto, tu creen que esto sea rubio Yo ser de la Molina, mucho gustación Mucho gustación, amigación ¿Dónde está? ¿Cómo estás? Amarillo, hielo, blu Él es marrón Marrón, tú, chate, no me hagas Habla bien, habla bien Porque dice que ustedes hablan raro, habla bien Yo, no soy Habla bien No soy peruano Habla bien No soy de Inglaterra Inglaterrano, yo Ah, porque él es de Inglaterra Yo, Inglaterrano Ella, Cubana Mira, y él es Bambi Él dice Bambi ¿Por qué te dicen Bambi? Eh, me dicen Bambi es porque Ah, mira, no, mentira, él es Bambitino, mira Amanda, mira, Bambitino, para ti te gustan los que dicen che, boludo Mira, che, boludo ¿De verdad es Bambitino? Bicino ¿Te pasas su número? ¿Te pasas su número? Ella es mi novia, madre de mis futuros hijos Es el Dani ¿Quién? Dani me conoce, desde Cuba Le voy a hacer un post ¿Qué estuviste hablando? Con, con, con Amanda ¿Qué? Amanda 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 Mira, Amanda Ah, sí, sí me acuerdo ahora ¿Qué? No me extraño Noo 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 ¿Quién es eso? Mi mejor amiga ¿Quién es su mejor campeón de Cuba? Bueno, desde mi hermano ¿Qué crees donde? Si tú no te las vas a poner No, no, pero eso es Pero ella No hay sentido Yo creo que en la obra Lo único que compartió con nosotros Fueron unas hamburguesas Que nos hizo humo ¡Mama! Si no, el día que nos hizo una moqueza y nos mandó fue el único día. Si paraba botando Daniel de la casa, porque Daniel iba a la casa y regaba todo, se acostaba en cualquier lugar, se compuestaba como un loco de aquí. Oh, bueno, nosotros decíamos que tenía la verdadera madre. Oh, gente, salúdalo. Míralo. Digan hola. Hola. No te vamos a decir, ven, 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 ven que decíste, ¿quieren saberlo? Instagram la de Roja, o acagones, ¿no? Sabe que yo no te compro a Ale. Oye, ¿me importa? Es algo que, ay, qué mal. Mira, saca tu cama. Amor, quisiera dar contigo entre el idioma. Oye, esto ahí tiene. O sea, ¿de qué? ¿Te quieres cucuré? ¿Qué es eso? ¿De qué es cucuré? Te van a dar papá, pero... Oye, se te quedó hasta acá. Venga, buscando. ¿Qué acaso? Bueno, 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 bueno. Bueno, tú, tío, por favor, yo te voy a comer hoy día, así que emite los platos. Bueno, chicos, me voy hasta la próxima. Y como soy cortés... ¿Y este qué le pasa? No sé que a ustedes les voy a dar un poquito conmigo. Les estaba dando a explicar. Muchas personas más pensadas de vez en cuando. Porque había una persona y no podía decir su nombre en ese momento, pero una persona que no había visto desde hace mucho tiempo. Y por primera vez la vi. Y me puso muy feliz porque hace... ¡Dani, no! La otra persona. ¿Quién, Dani? ¡Dani, Dani! ¡Aganate! ¡Aganate! Amor, esto es lo que tú eres un ser muy complicado. ¿Claro? Después les cuento. Porque es muy complicado explicarle a tu novio cuando es un poco necio. Después les cuento. ¿Qué me has dicho? ¿Me has dicho necio? ¡Sí! ¿Te he dicho necio? ¡No! Todas mienten, gente. Todas mienten. ¡No! ¡A mí respétenme! ¡Firmo! ¿Estás celoso? ¡No! Si supieras. ¡Déjame! ¡Quiero más! ¡No! Si supieras que esto es para mí, ¿no? ¡Quiero más! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, tú eres una criada! ¡Yo sigo como cholo, ¿no? ¡Ya! ¡Ay, mi querida! ¡Vállame agua! ¡Y hasta el tope! Si no me la llenas hasta arriba, te despido. ¡Hasta arriba! ¡Dije! Se viene lleno. ¡Vamos! ¿No tenés fuerza? Para eso es de alimento. ¡Ya! ¡Ya vien! ¿Quieres agua? ¡Cója! ¡No, no me he hecho mal! ¡No! ¡Me cago de ser! ¡He trago como ser! ¡Vamos! ¡Está que te vas a cuidar, tú, ¿no? ¡Ya! ¡Me cago de ser! ¡Vinito! ¿Cómo tienes el agua ahí? ¡No! ¡No! ¡No pasa! ¡Me cago de ser! ¡Ven! ¡No quiero hablar, güey! ¡No! 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 Ya coge Por favor Hola puta Te juro que me rayo Así de frente a cachetada Así de frente a cachetada Le voy a pegar a tu tía Coge, coge, toma muy ¿Qué tuve? ¿Qué? No, no, no No, no, no Un poquito, un poquito Ya No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no 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 Tú te será que me la voy a las cariñosas Aquí nos dicen inmaduro Nos dicen de todo, amor ¿Dónde? Dice esposa Por malcriada Uy, hoy día cada rato Te va a morrer un huevo ¿Qué? ¿Me vas a morrer un huevo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te vas a morrer un huevo? Dale, que te toca fregar, en serio Muchachos Se está pasando Bueno gente, vamos al cuarto ya Uno, dos Gente, vamos, como buen hombre, vamos a irnos al cuarto Ya está Ya está Ya está Ya está Marcos Anda a lavar los platos, por favor Anda a lavar los platos, por favor Lave los platos Rápido, rápido, rápido Lave los platos Me lavar los platos ¿Qué? 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 Pagona Buen Buen